¡A ver todos! ¡Con el ritmo! ¡Para arriba! ¡Una vuelta! ¡Saltando! ¡Bien! Únicamente hombres con las manos atrás de la cabeza Y las mujeres aplaudiendo Los hombres se van para abajo ¡Con el ritmo! ¡Para arriba! ¡Una vuelta! ¡Saltando! ¡Bien! Ahora toca el turno a las bellísimas mujeres ¡Únicamente mujeres con las manos en la cintura! ¡Y los hombres aplaudiendo! ¡Y las mujeres se van para abajo! ¡Con el ritmo! ¡Para arriba! ¡Una vuelta! ¡Fa! 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 FI, 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 FI Saltando... FI, 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 FI y pon la mano pa'rriba con la mano pa'rriba con la mano pa'rriba todos los ritmos FI, 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 para arriba una vuelta Fá, 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 F Con el ritmo fa Gracias por ver el video